cantando esta canción para todas las madres del mundo que lo más hermoso de este planeta todos aquellos chicos aquellas chicas que no tienen a su madre viva y los que tienen a su madre viva quiero decirle consejo para el mundo entero que puedan aprovecharla quererla amarla abrazarle adorarle levantarse día a día y decir te amo mamá yo quiero cantarte, cantarte, cantarte sé que tú no estás demasiado feliz te cuidé para el cielo dejando tres corazones frites te amo no te amo no te amo no te amo me Cuanto te amo, cuanto te quiero Quiero, quiero, quiero besarte Quiero abrazarte, madrecita Tiento ganarte de llorar Cada que recuerdo, cada instante Cada que pienso en ti Solo quiero dedicarme Siempre lloro Quiero tocarte, quiero besarte Quiero decirte Cuanto te amo Madre, madre